No, el equipo está bien, está trabajando de una muy buena manera, ha sido una pretemporada muy buena, los hemos conocido, los jugadores se han conocido mucho más en lo personal, que es algo bueno, y la verdad que queremos terminar bien la pretemporada para llegar al máximo al primer partido de la temporada. ¿Qué es lo que buscan sacar de estos dos partidos que vienen? No, tenemos que trabajar bien y entonces tratar de trabajar de la mejor manera posible, tratar de cultivar esas ideas que tiene el cuerpo técnico y lo que es el ritmo de juego que es importante.